Porque todo lo que lleva se convierte en tendencia al minuto y sabe cómo nadie dar con esa clave de estilo que tanto le caracteriza. Llega a Primark la colección cápsula más esperada del momento. Paula Echevarría presenta sus propuestas para esta temporada en la que el color y la mezcla de texturas son los principales protagonistas. Es verdad que yo soy muy fan de Primark y vengo mucho a la tienda y tengo mucho contacto con ellos desde hace años. Y al final es que yo creo que era ya una cosa casi obligada que tuviera una colección con ellos. Pues evidentemente el rosa es yo creo el abrigo este rosa y este primer look que enseñamos de la colección que era con el jersey, el abrigo, los zapatos, el bolso, todo fucsia. Yo espero que tiña todas las calles de España con el nuevo rosa pahueche. Una colección compuesta por 57 piezas con mucha personalidad, pensada para todo tipo de mujeres todoterreno que buscan comodidad en su día a día pero sin perder la elegancia. Tú te cuentas que yo pienso en mis amigas de Asturias, en mis amigas de aquí de Madrid, compañeras de trabajo, o sea, todo tipo de gente. Y siempre pienso, ¿se lo pondrían? ¿Cuántas de ellas se lo pondrían? Y yo creo que es fundamental para pensar, como digo yo, en mujeres reales, en mujeres que tienen una vida, que tienen que llevar a los hijos al cole, que tienen que irse a trabajar, que van al gimnasio, que luego salen a cenar. Además, la actriz ha querido hacer un guiño especial a las fiestas con prendas que nos harán brillar estas navidades. Ropa de sport, ropa de diario para irte a trabajar, a la oficina, para salir a comer, para... O sea, hay de todo y acabará en una colección de fiesta, pues con piezas como este traje rojo que traigo yo hoy. O sea, que yo creo que, sobre todo, esta colección está creada para un día entero de cualquier mujer que tenga cualquier estilo de vida. Reconoce que se encuentra en el mejor momento, tanto personal como profesional. Paula Echevarría estará, a partir de ahora, más presente que nunca en nuestras calles.